La bancada del Partido Cambio Radical ha venido haciendo una oposición crítica, seria y responsable. Aquí un poco de la rendición de cuentas y el balance legislativo en este periodo. Iniciamos un mes antes el periodo legislativo gracias a una iniciativa de un representante de Cambio Radical, Julio César Triana. También lideramos la moción de censura al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por la escasez de medicamentos. Logramos sacar adelante el proyecto que garantiza el acceso del gas domiciliario a todas las viviendas de interés social y prioritario. También hemos radicado más de cinco mociones de censura a los diferentes ministros por su incompetencia, donde hemos evidenciado la poca ejecución del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de la Igualdad. Son varias las iniciativas que siguen en curso de Cambio Radical y que esperamos puedan ser ley de la República.